Bienvenidos un día más a Barral Rey La suscripción de César Garrido 13 papá fuerte y duro con el Prime Muchísimas gracias aquí para empezar el directo cabrón Madre mía con la canción de Diablo que otra vez Después de la ruptura que hizo que asco Dile que me amas y que me extrañas Aunque no sea cierto Joder cuando hago yo una puta bizarra obsesión Pues llevo escuchando esa puta bizarra obsesión 8000 años cabrón Y ahora se ha contratado más pero que es esto cabrón Bueno como siempre un saludo para Feli, para Jure, para Calufa, para Señor de Cuba Para Kaiser, para Steven, para César Que ha sido una buena suscripción Crisare, Mega Campo Felipe y muchísimo más Aquí en Twitch y en Youtube Un saludo muy grande, no tengo casi voz cabrón Trabajando todo el día y grabando vídeos Pero que soy aquí un esclavo de todo Vamos a ver que tienen que contarnos Diablo Ikea Ya lo sabéis que si lo habéis visto Verla conmigo de nuevo Si no, juntos de la mano por primera vez 3, 2, 1, let's Fucking go A ver Siempre voy a volver a... ¡Noooo! Busco la manera para poder verte sin peros Otra vez Otra vez Ella me dice que quiere verme O sea el flow, el flow de Kea y el flow de Diablo O sea eso es Outfit cabrón está muy bien Pero o sea para un videoclip está de puta madre Pero tú imagínate Estás en el segundo 18 Que tú vas por la calle y te encuentras esto Y dices que cojones que ha pasado loco O sea va, 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 va re turbio En realidad que, o sea para un videoclip digo Joder Está re facero fuerte, duro, poderoso Pero hostia yo lo veo por la calle y digo Que miedo cabrón Y que ella se muere por tenerme Dale, dale Me encanta Kea como en una canción Dice Dime que me amas, que te... Que me extrañas Aunque no quieras verme Y ahora Kea está renovado, ¿no? O sea a lo mejor Ha resurgido, ¿no? Ahora está en el otro lado, ¿no? Como en otro estado Antes estaba muchísimo de menos a la chica Y ahora en su imaginación, ¿sabe? ¿Qué es la chica la que echa de menos a él? Juegos de mente Papá Kea está siempre en Drain Inglés, español Te digo de todo cabrón Aunque la distancia no haga bien Conmigo nunca te va a caer A los aires ver no bien le va a doblar No sé que a los aves Va a romper Uy, va a romper ahora La distancia Muy dura Y la envidia de los demás Joder, ¿por qué están las terceras personas Siempre metiendo mierda? No lo entiendo Tened una vida, hijos de puta Tened novias Tened algo, cabrones Dejad de meter miedo en las parejas Uf, me entienden hasta los cojones, ¿eh? Hostias, ¿eh? Venga, va El estilo de Kea te diré que me gusta Me gusta más el Kea triste Que el Kea feliz de haber superado una rotura El Kea triste me transmite mucho más Este Kea además, no sé No me transmite tanto como el Kea triste Quiero que a Kea le dejen las chicas Dejad dos por tres Para que hagan temas tristes Y tengamos la de Joder, con canciones Tenía la de esa Bizarravi un montón Joder, no me acuerdo La de Murasad, ¿no? Y tiene un montón de temas tristes Loco Esto parece lo que hay en setenta Esto fue un porrillo Una pastilla Y está gozando Si no Y que ya se me haré por ti Me pide que la barra del pelo La suba hasta el cielo otra vez Si el mismo puede sentir lo mismo Cuando me voy What a fuck Si el mismo puede sentir lo mismo What a fuck hermano Que cojones Ah, bueno Será una luz o algo Que una puta lentilla ¿Sabes que hay gente que se da todo El puto ojo? Que puta de entera, cabrón Ah, cerdo Pero en realidad Si le queda muy cheto, eh Lo que pasa es que va a ir Para un tipo de puta madre Lo que pasa es que luego Hostia, está esto ciego, ¿no? Yo que sé Cuando me voy Lo ve todo distinto Me pide que la barra del pelo Que la suba hasta el cielo otra vez No es tan distinto Y tan igual a la fe Ah A ti no lo puede creer Ah ¿Cómo? ¿Cómo? Joder Eso sí Eso sí que ha estado chido, perro Eso sí que ha estado chido, cabrón En realidad Ser novia de un famoso cantante Esto tiene que ser un poco hasta la polla O sea, no la novia La exnovia No en plan Última canción de que Hostia, otra vez Está empezado Última canción de Paula Londres Hostia, puta madre Última canción de Drone Me cago en su puta vida O sea que Ya para Cuando le hagas con un ex Que no quieres mantener ningún contacto Ni saber cómo le va, ¿no? La mayoría de las veces A lo mejor que seas un jodido psicopata Y quieras saber su movimiento Aunque sea tu ex Que sea famoso Es peor a un cabrón La puta madre Combo Los argentinos son la polla loco Para hablar del sexo De una manera Del no sexo No sé si como lo digo, ¿no? Porque ha dicho Cuando está conmigo Me pide el replay ¿No? Pide ahí una segunda Y como se nota aquella Que tiene 22 años Y 93 Yo ya a mi edad Me piden una segunda A una chica y digo ¿Qué? ¿Que una qué? Una segunda vez ¿Qué? Y me duermo loco O sea Como he hecho una segunda Me voy al hospital difunto Me deshidrato Cabrón Me deshidrato Ella me dice Que quiere verme Y que ella se muere Por tenerme Me pide que la agarre del pelo Y la suba hasta el cielo Otra vez ¿Cómo? Si en mí no puede Sentir lo mismo La vez que me gustan Esos subidones Pero ahora sí Hay algo Creo que con Que me está pasando ahora Como el efecto Duki Que la primera es que Igual que la primera Bueno, yo creo que la primera vez Que escuché el Vista Rap Session De aquella Dije el buenísimo Pero esta es como Y seguramente de aquí A tres días Estaré agarrando el pelo A todas Para ver si alguno me dice Sube al cielo Irá a la cárcel Seguramente, ¿no? Pero bueno Por intentar lo que hice La canción de Kea No hay que intentarlo No, returbio Es que no mames loco Yo me pongo Ese puto abrigo Morado Y parece un puto mendigo Pidiendo un euro En cada esquina Y el puto que ya se pone eso Y se ve recontrafachado En un puto videoclip Que en un día lo han visto Un millón coma nueve personas No entiendo nada Se acabó Bueno, de valoración Le doy un 6 Un 6 sobre 10 O por ahí Es una canción que bueno Que es escuchable Que está muy rica Está muy poderosa Tiene ahí el estilo Pero no sé que a mí me gustan Las canciones 13 Las canciones que me lleguen Al puto corazón Que me hagan llorar Que me hagan pensar En la vida ¿No? De por qué estoy tan solo Esas cosas que me gustan Que la canción de que ya está Digo Es que el ritmo Te Joder Hay que agarrar el pelo más Según que No Lo dicho Que os lo parecían A vosotros muchachos Muchas gracias a todos Por estar un día más Aquí conmigo Y sin más Y no Hasta el siguiente Vídeo No